Lo que hacemos es que en la entrevista semestral hacemos dos oleadas a lo largo del año, unas 4.000 entrevistas y al final vinculamos también datos de lo que es nuestro panel de detallices, donde tenemos auditadas todas las ventas que se producen a nivel de España por una serie de categorías, tanto que es online o no que es offline. Y luego lo combinamos con 4.000 entrevistas a consumidores online para poder profundizar nuestras tendencias y un poco todas las dinámicas del sector. Quería empezar con una diapositiva para ver un poco dónde estamos después de estos 6 años de crisis en algunos mercados. Para aquellos mercados que diríamos nosotros, que son electrónica de consumo, línea blanca, PAE, repetición de informática, telecomunicaciones, fotografía, hemos padecido una padecilla en el desierto durante los últimos 6 años, se ha caído un 40% en valor, esto es a nivel tanto online como offline, es total mercado. Un 42% en valor en los últimos 6 años. Sí que ha habido crecimiento en el último año, en 2014 un 2%, pero muy lejos de los niveles en los que estábamos hasta el principio, pero aquí, en general, es una pena ver las diferencias, ¿no? De los que me pidieron de euros a 8 millones de euros en estos mercados y la de los que estábamos en el sector. Si profundizamos un poco más, lo que podemos ver es que el crecimiento está siendo impulsado por la parte del e-commerce, es decir, las ventas físicas en el último año han continuado depreciando en valor, pero sin embargo la parte online es la que está impulsando este crecimiento, un 30%, ¿no? Es decir, la parte física que hay en cero es bueno. Hemos hecho un split para que veáis un poco cómo funcionan algunas iniciativas que se tienen a cabo en el comercio electrónico, en el Black Friday, en el Facebook Monday, con algunos días sin IVA, ¿no? Para que veáis un poco, pues, en 2013, donde casi todos los meses fueron negativos, algunas campañas como el primer Black Friday consiguió llevar a noviembre a datos positivos, ¿no? Y, por ejemplo, en la parte de 2014 sí que vemos ya, sobre todo en el último trimestre del año, como la gestión de la semana positiva y como estas campañas en el Black Friday, sobre todo porque ya despega completamente en España y tienen crecimiento respecto al menos anterior de un 10% y al final genera una dinamica positiva en el mercado. Es decir, este tipo de iniciativas de descuentos y de comunicación están provocando crecimiento dentro del sector y estimulando un poco al consumidor. Igual el día se me va a llamar, ¿no? Un 5,5% también de crecimiento impulsado. Queríamos hablar un poco de tendencias porque pensamos que el ícono se está cambiando y hay un montón de sectores y tecnologías implicadas en estos cambios, desde el e-commerce en total, la movilidad, todo lo que tienen los smartphones, el big data, la unicadalidad, la forma de pago que nos vamos a encontrar a Elena. La primera de ellas, el e-commerce, nosotros pensamos que cada vez es más complicado hablar de un consumidor online y un consumidor offline. Es decir, al final somos un consumidor, a veces vamos offline, a veces vamos online a comprar un producto, hay meses que no compramos ningún producto online y meses que compramos muchos de ellos. En el primer semestre del año, en el 2004, teníamos un 26% de consumidores que estaban comprando online. En el último semestre del año hemos alcanzado un 32,5%. Principalmente debido a dos dinámicas, ¿no? Uno, el tema de la navidad, es decir, al final hay más consumidores comprando al final del año productos tecnológicos, por ejemplo, regalos y sobre todo el tema del turismo, ¿no? Que como siempre es una categoría que está impulsando mucho la parte del mercado online. El 62% ya de los consumidores que han comprado algún viaje en los últimos seis meses o algún tipo de servicio relacionado con la estelería, lo han hecho a través de Internet. En cuanto a la movilidad, yo creo que ya hemos repetido muchas veces que España es uno de los países con mayor penetración de Smartphone, que además somos los españoles y los consumidores que nos gusta utilizar el Smartphone para conectarnos a Internet. Se está convirtiendo en el primer medio de acceso a Internet y que es cada vez más necesario establecer estrategias que nos permitan desarrollar servicios para los consumidores a través de los nuevos dispositivos. Lo que hemos visto es que se produce un incremento del uso de todos los dispositivos para comprar online, es decir, la gente realiza más compras online que en los primeros inmersos de 2014 y lo hace más a través de cualquier dispositivo. Es decir, no crees que tiene que comprar en el ordenador, pero va incorporando en mayor medida el Smartphone y la tableta como más formas de pago. Entonces veremos todavía más que en los próximos meses seguirá aumentando la cifra porque al final cada vez más a través de Smartphone, cada vez más retail están preparados para vender a través de Smartphone y cada vez más tienen aplicaciones. De hecho, un 32% de la gente que ha comprado a través de Smartphone o de Tableta ya lo ha hecho a través de algún tipo de aplicación. Aquellas aplicaciones que nos mencionan en mayor medida, pues bueno, aquí viene un poco el top 10, ¿no? En primer lugar Amazon, Ebay, Privalia, un poco las familias marcas, es lo que la gente recuerda, no es una monetización de las empresas. Entonces también está muy influenciado por las campañas de notoriedad, por la imagen de marca que tengan estas compañías, pero al final Alba ha sentido una muy buena imagen de marca y por ejemplo Bonapop, que ha hecho una gran campaña de comunicación, pues al final permanece en la mente del consumidor y la recuerda más que otro tipo de compañías. Bueno, bueno, sobre el tema que aparece también el corte inglés de la palabra de alimentación, que se dice que ha lanzado su nueva aplicación hace pocos meses, ya está dentro un poco del top 10. La venta directa, pensamos que cada vez más estamos viendo a fabricantes empezar a montar su propio e-commerce para vender directamente. Pensamos que es una dinámica del sector, que al final puede tener distintos niveles de éxito, puede tener distintos niveles de generación para el consumidor, pero sí que estás poniendo un punto, un touch point para los consumidores importante a la hora de decidir una compra, ¿no? Sí, sí. Al final te trae dos ejemplos, uno Apple, que no es nuevo que esté vendiendo online en la de su página web, pero sí que no se lo hacía muy bien en el dato de cuánta gente, cuántos productos de Apple se están viendo a través de su propia tienda online frente al resto de distribuidores. Y seguro que nos dicen los consumidores que el 37% compra directamente su tienda online, cual es un montaje elevadísimo en comparación con cualquier otro tipo de fabricante o distribuidor. Su tienda online, una de las que más destaca es la experiencia de compra. Es decir, si vas a ver un producto, son capaces de demostrar la diferencia entre un PC y un Mac, aunque tenga canalización en un PC en su propia página web, ¿no? A través de la calidad de los gráficos, la calidad de las máquinas, la navegación, etc. Supone un punto de experiencia importantísimo tanto para comprar dentro de la propia tienda como para comprar luego fuera de la otra tienda, pero comprar un producto más. Nike, donde al final la importancia de consumidores que están comprando productos es muy inferior a la parte de Apple, es un 6,6%, pero sí que supone un punto, un touch point importante para la marca. Es decir, los consumidores al final pasan por la página de Nike para informar más sobre el producto, para vivir una experiencia y al final ha conseguido diferenciarse respecto a los distribuidores que venden sus productos, pero que no siguen tener ese tipo de experiencia de marca tan bien como lo hace Nike. Y la parte de gran consumo. Nosotros pensamos que para este año, y ya lo hemos visto en nuestros mercados, en Estados Unidos, en otros mercados centrales, pero pensamos que en este año el gran consumo, las ventas online de gran consumo tienen que empezar a crecer y seguramente habremos más esfuerzos por parte de los retailers por empezar a vender online. Un ejemplo del año pasado, Heineken a través de vender barriles dentro de su propia página web. Intentó buscarse algún tipo de producto que pudiera empezar a comercializar directamente dentro de su propia página web y empezar a generar un producto en el consumidor. Y L'Oreal, ¿no? L'Oreal en Estados Unidos ya está vendiendo online. En los últimos meses, L'Oreal, no sé si lo habéis visto, pero ha estado fixando perfiles de e-commerce en el sector de e-commerce y demás. O sea, que no nos sorprenda que en los próximos meses o en el próximo año veamos a lo real lanzar algún tipo de servicio de e-commerce electrónico en España durante el año. Gran consumo. A pesar de que no es la categoría donde más pongan los consumidores actualmente, solamente un 12% de los consumidores que dice que ha comprado algún tipo de producto de gran consumo en los últimos seis meses, siempre es una categoría con mucho recorrido. Yo creo que una de las propias o de las principales ideas para explorar el sector es utilizar también el surtido o los diferentes tipos de productos que podemos vender. Aquí al final, una gran parte de los consumidores que están comprando online o están comprando productos internacionales, surtido ecológico, gourmet, pero no están comprando, digamos, más marketes, ¿no? Están comprando pequeñas especialidades de productos que al final se hacen su necesidad. Al final es mucho más sencillo con este surtido de productos en la parte online que en la parte física por donde hay un poco de espacio, ¿no? El Colt Inglés, sabéis que lo haces una aplicación que al final es bastante interesante porque intenta reproducir la experiencia de compra en un lineal, es decir, vas navegando con el carrito de la compra por los lineales y los diferentes productos, que es bastante innovador dentro de lo que nos encontramos como aplicaciones de compra. Y la parte de Rakuten, Rakuten yo creo que vio la idea, es decir, entrar directamente en España por tecnología va a ser muy complicado porque tengo Amazon, tengo el Corte Inglés, tengo Mediamar y demás, pero sí que vio un nicho en toda la parte de alimentación y en productos sumers. Y se focalizó durante sus primeros años en este tipo de productos y ha conseguido posicionarse muy bien aquí, al final, trayendo, fabricando el producto directamente, producto del consumidor. La unicanalidad. Un clásico ya, ¿no? La unicanalidad es el gran tema de la distribución, tanto en cualquier tipo de sector. Yo trabajo en diferentes sectores, la banca está preocupada por la unicanalidad, el retail, cualquier tipo de empresa en el CERN está preocupada por la unicanalidad. Siempre hay diferentes puntos de vista. Es decir, siempre hay, la unicanalidad puede ser entendida como cómo nosotros, como marca, hacemos comunicación en diferentes canales para llegar al consumidor, cómo el consumidor también, a su vez, utiliza distintos canales para informarse por un producto o un servicio y, a su vez, desde un punto de vista interna de la empresa, cómo gestionamos todos los sistemas de información para que seamos capaces de responder al consumidor de igual manera en cualquier punto de contacto. Entonces, pensamos que es una tendencia que se está emitiendo cada vez más aquí. Por tener un ejemplo de cómo el consumidor utiliza a través de los canales offline y online, claro, lo que vemos es que el consumidor utiliza cualquier tipo de punto de información a su alcance, ¿no? Tanto la parte física como la parte online. De hecho, ya están buscando más información de la parte de internet que de la parte física. Los principales puntos de contacto, lo que comentabas un poco, ¿no? La web de fabricante, las páginas de clientes, las comparativas... A destacar entre lo que buscan online y lo que buscan offline, que, al final, la gente que busca en internet está buscando más información sobre cualquier tipo de características. Sobre el precio del 94%, frente al 85% de la parte física, características del 83-75%, bienes del 56-42%. Es un consumidor más exigente en cuanto al tipo de información que necesita para llevar a cabo en la compra, frente al consumidor más físico. Los comparadores. Los comparadores se han planteado hace bastante tiempo, pero parece que se han consolidado dentro del mercado español. Bueno, sorprendentes, los principales comparadores que la gente recuerda, general, son todos los que tienen que ver con viajes, que, a pesar de que no se perciben como un comparador, la dinámica es exactamente la misma. Es decir, al final, buscas un hotel, buscas un vuelo y te están comparando diferentes ofertas para que viajas la más económica como consumidor. A destacar también el comparador de la AUU. Y a pesar de que no mucha gente piensa que la AUU es un comparador, ofrece distintos servicios para sus asociados como comparador, y cada vez más están enfocados en ser un comparador ya no solamente de la parte del precio, sino también incorporando la opinión del cliente y la revisión de sus expertos, que, al final, es uno de los valores de la AUU. Y eso funciona bastante bien. Me gustaría también alguna información de qué hace la gente cuando está en un punto de venta física. Este estudio es un estudio internacional que se ha hecho como en 17 países, para ver esa comparativa, para ver qué hace la gente cuando está en una tienda física y qué hace al revés de su smartphone. Entonces, lo que las principales cosas que hace es, uno, tomar fotografías de los productos, son otros de España, y también contactar con un conocido para una recomendación, consultar precios con el propio móvil para comprarlo en Internet, con otro tipo de distribuidor, y al final el consumidor utiliza el smartphone, cada vez con mayor frecuencia, cuando va a comprar algún tipo de producto físico para comparar cuál es la oferta en Internet. Yo lo hago, ¿no? Me voy a volver a comprar con el tipo de producto, un libro, un latino de tecnología, lo que sea, que ya siempre comparas en la tienda física referente a la oferta en Internet para ver si me beneficia comprar al momento y gastarme 5 euros más o menos, o también esperar un par de días, un día, para que me lleve el producto. Porque veis un poco la comparativa a nivel internacional de dónde está España en relación a este tipo de dinámicas de mercado, estamos en cuarta posición en cuanto a hacer fotografías en las visitas de productos. Es decir, al final somos uno de los países con mayor prestación de smartphones, que además los usan con bastante intensidad los consumidores, y estamos muy cerca a consumidores de mercados como México, China, Turquía, ese tipo de iniciativas. Si nos vamos a la parte de comparar precio, pues bueno, parece que no somos tan pequeños como el resto de consumidores, estamos en una función séptima, octava, cerca de Estados Unidos y de Rusia, pero una dinámica creciente. Es decir, al final esto va a más, y en la medida que la población se va avanzando y la gente joven más tanto cada vez más en este tipo de mercados, y tiene la posibilidad de consumir, pues va avanzando mucho más en el tema de comparar precio desde el punto de venta física. El tema de los pagos, bueno, yo creo que veo distintos mercados, pero aquí la parte del pago está siendo una revolución absoluta. Se ha producido una institución en el mercado donde los bancos intentan ocupar su lugar, adquiriendo compañías, empezando a apropiarse un poco de las iniciativas en todo el mercado de Freestales, un poco de gobierno para tener un poco las startups dentro de su propio banco, y están un poco enterados. La situación en el mercado por parte del consumidor, y lo que la gente percibe que hace, es que la tarjeta de creditors y débito sigue siendo la principal forma de pago en internet, en e-commerce, pero ya un 35% de los consumidores pagan a través de Paypal, con lo cual la tarjeta de Paypal en España ha sido bastante importante en los últimos años. El contrarrebolso sigue teniendo su pequeño nicho de consumidores que sigue utilizando esta forma de pago, y lo que tenemos es que todavía las formas de pago más innovadoras, Masterpad, MIMI, todos los nuevos fondos que están viendo en el mercado, al final tiene un poco en transacción en el consumidor. Seguramente porque se han lanzado, pero también hay una campaña de comunicación como la que hace Paypal, en internet, con publicidad para ofrecerla y demás. Pero bueno, y va llegando. El problema que tienen los PISA, Mastercard, los bancos y demás, es que la gente joven no se siente tan adscrita a las tarjetas de crédito débito y a las marcas más clásicas. Al final, un 42% de los consumidores entre 18 y 24 años prefieren a Paypal como forma de pago frente a la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. Al final, en la medida que estos consumidores vayan entrando dentro de la pirámide poblacional, tendrán un problema más cerca de Ibiza para conseguir detener a este tipo de consumidores y mantener su posición en el mercado. Pero bueno, están haciendo esfuerzos. Ahí es que viene un poco que creo que la VISA ha lanzado una nueva forma de pago a través de Token en smartphones, y al final son grandes compañías que tienen el poder de comprar y desarrollar los subsidios con su generosía. Tengo un pequeño esquema para intentar entender un poco qué está pasando en la forma de pago. Aquí tengo tres grandes líneas de distribución. Las nuevas formas de pago, todo lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito, que tienes la posibilidad de introducir dentro de ellas diferentes formas de pago. Tienes una misma tarjeta de la que tienes Ibiza, tienes Mastercard, Tienes tarjetas de distribución de clientes, diferentes de ellas. Toda la parte de móvil, utilizar el móvil como forma de pago. Toda la parte de P2SP, que hemos visto juicio en BVA para compartir dinero entre particulares. Los wearables, entre monedas pulseras, igual que el dispositivo que te permita pagar también en la parte física. Y los pagos numéricos, que está saliendo de una revolución absoluta. Utilizar las distintas tecnologías para reconocer rasgos específicos de cada uno de nosotros y que nos permitan pagar en distintos distribuidores y distintos dispositivos. En cuanto a nuevas monedas, todo el tema de las criptomonedas, ¿no? Que no intuye un poco hacia dónde va el tema, pero realmente no sabe tangibilizar un poco la situación actual de las criptomonedas. Sobre Bitcoin, que es una gran tendencia y que veremos un poco en qué queda, todo el tema de social media. Cada vez más marcas intentan utilizar también el tema de las interacciones con el consumidor, de Google Play, en el que hagas un compartido de tu tipo de comunicación, online, como una forma de pago para determinados productos y servicios. Y luego los nuevos players. Está Google, está Apple, están todas las empresas tecnológicas con una gran cantidad de cash y una gran posibilidad de meterse como nuevos bancos, con gran capacidad tecnológica además. Toda la parte de retailers, donde vemos también que muchos retailers empiezan a ofrecer formas de pago y formas de financiación, como pues de Amazon. Y toda la parte de FinTech. Sobre todo con una línea que a mí me gusta especialmente, que son todas las personal finance management applications, que son aplicaciones que utiliza el consumidor para acceder a sus datos bancarios y te ayudan a ahorrar y a tener una mejor eficiencia en tus cuadros. Por lo tanto, si conoces FinTech, que está en televisión continuamente, y demás, pero molestaré, digamos, a FinTech que está muy grande. Hay vicentes aplicaciones que están haciendo este tipo de servicio que vienen un poco inspiradas de la idea de Mint en Estados Unidos, pero que realmente suponen un problema para los bancos porque al final pierden la capacidad de controlar la información de los pagos del consumidor. Así que, al final, esa información se pueda hacer pública con el potencial para inversiones de mercados y para el tipo de industrias. Por tener algunos ejemplos de compañías un poco distintivas en el mercado de las formas de pago. Last es una compañía que a mí me gusta totalmente. Es una tarjeta que sigue siendo física, porque al final el mundo se cruza, en el mundo virtual y en el mundo físico, y tenemos productos mucho más híbridos de lo que pensábamos anteriormente. Es una tarjeta que es física, pero que dentro de la misma tienes todas tus tarjetas. Es súper cómoda. Al final, tú vas con una nueva tarjeta y en cualquier distribuidor puedes pagar, cualquier tipo de sistema de afiliación de clientes estaría dentro de la tarjeta y no tienes que llevar a cabo ningún tipo de transacción más. Simplemente seleccionando la forma de pago de la tarjeta aquí utilizada, tienes siempre dentro. Coin, que es una copia o, digamos, similar a la misma tarjeta, de una Wallabee, por ejemplo, que también es una tarjeta de forma similar, pero que automáticamente es capaz de detectar qué tipo de descuento a través de las tarjetas que tiene es el que mejor aplica para este comercio. Por lo cual, es súper útil, ¿no? Vas a pagar gasolina y te dicen a la tarjeta X, con esta tienes el mejor descuento dentro de todas ellas. MIMI, que para mí me va a decir la ciencia ficción absoluta, es utilizar a través de una pulsera tus pulsaciones, tu sistema biorrítmico, para pagar. Que a mi parte era... Aparte, cómo la ciencia funciona pues grande, ¿no? Casi como lo de la retina del ojo para poder pagar y que son todos los precios que tiene también. Twister, que al final pones la palma de tu mano dentro de un dispositivo, te lo reconoce y pagas. Y también ahí está todo el tema de las mullas digitales, de poder pagar con mullas digitales. Pero bueno, es un mercado que está cambiando radicalmente y que tampoco sabemos muy bien cómo acabar con fluididad. Al final, hay una gran duda en el mercado sobre qué tipo de tecnología, qué forma de pago se va a poner y hacia dónde vaya realmente la solución. Los tipos de envío. Al final, es uno de los grandes motivos de insatisfacción del consumidor o unos grandes drivers para comprar online o no comprar online. Lo que nos dice el consumidor es que al final, cuando busca información sobre el distribuidor, alguno de los aspectos que se más se fija es en el momento del envío, en cómo va a ser el envío. Los gastos que va a tener, la rapidez en que le va a llegar y, sobre todo, una de las más grandes, la prioridad de evolución. Es decir, son tres aspectos que el consumidor debe encontrar en cualquier tipo de página web y que, si no están, va a dudar respecto a llevar a cabo la compra online o irse a un tipo de distribuidor online o físico. Y luego, el envío que exige o que normalmente utiliza es el envío estándar sin ningún tipo de cargo añadido. O sea, es el que prefiere utilizar frente al resto de envíos. Al final, a pesar de que se ha puesto un poco de moda todas las partes de recoger al centro de distribución, la gente al final quiere recibirlo en su casa. Es mucho más cómodo que tener que acudir a un centro de distribución. Para algunos de nosotros, que sí que pocas veces estamos en casa, pues al final es mucho más cómodo llegar al centro de distribución que en casa porque nunca aparece y nunca estás en el momento y tal. Pero bueno, veremos nuevas iniciativas en este sentido también en los centros de distribución en este año donde se ofrecerá el centro de distribución más cercano al consumidor y que suponga mucho menos tránsito de recoger el producto. Todo el tema de Click and College en la parte de alimentación, ¿no? En las diferentes plantas, este tipo de servicio y bueno, con diferentes tipos de implantaciones o comprar online desde la misma tienda física, que era un tema que el consumidor le mandaba bastante, ¿no? ¿Por qué voy a tener que ir a un producto que se incomoda en el coche si no lo puedes enviar directamente desde la tienda que se va donde esté allí? El Big Data. Yo creo que es una gran tendencia y una gran necesidad para todas las compañías. Si Amazon destaca por algo, destaca por la cantidad de información que recopila sobre nosotros y cómo es capaz de rentabilizar esa información y estar aquí sus datos para vendernos más y para rendernos mejores nuevos productos y recomendar nuevas cosas. Pensamos que cada vez más esto va a ser implantado en diferentes compañías y Mercadona distribuyendo bastante dinero, por ejemplo, en montar centros de datos dentro de España, en Valencia, en diferentes localidades. Y es una tendencia en todo el sector. Haber más clientes preocupados por acceder a datos en tiempo real, tener un seguimiento de precios de la competencia y poder vincular toda esa información con su sentido interno y estar un poco al día en el mercado. No digo nada nuevo con el tema de las cuatro webs de Big Data, que se ha variado, que tenga diferentes formatos, el tiempo que transcurre que siempre se está generando información y la dificultad que tenemos todas las mismas de investigación para generar este tipo de información. Al final estamos acostumbrados a hacer estudios de mercado con posicionarios, con grupos de discusión y demás, y nos vemos inmersos en una poragina de información continua que tenemos que ser capaces de resolver. Yo soy un poco escéptico también con la parte de Big Data. Creo que en Big Data lo que nos está mostrando es qué hacen los consumidores. Es decir, cada interacción del consumidor al final es un dato. Es decir, a ver cómo un consumidor vende una página web, que selecciona un producto, que visita un producto, es información de valor, pero no deja de ser descriptiva. Sabemos lo que la gente está haciendo, cómo se está comportando, tanto en el punto de venta físico como en el punto de venta online, pero no podemos prescindir de preguntarle al consumidor qué es lo que está haciendo. Para nosotros el éxito del Big Data es transformar toda esa información y vincularla con los porqués del consumidor. El porqué hacemos las cosas, y vincularla en cómo hacemos las cosas. A eso le damos es más grande, combinando ambas perspectivas de información. Al final pensamos que cada vez más los retailers o las grandes compañías están viniendo hacia un modelo de este tipo, en el que tienen diferentes formas de información o fuentes de información, en la parte superior todo lo que tiene que ver con el Big Data. Es de datos internos de tu analítica web, datos de ventas, de cuánto estás vendiendo en cada uno de los momentos, tu CRM integrado, datos externos, como pueden ser los paneles de tallistas que ve ahí en el mercado para poder comparar qué centra la competencia relativamente en tiempo real, la audiencia, el journey del consumidor, qué páginas utiliza para buscar información durante su proceso de búsqueda y compra, datos externos como puede ser social media, datos meteorológicos que para algunas compañías es muy importante para poder predecir cuánta gente va a ir a un distribuidor o cuánta gente va a ver Coca-Cola en la próxima semana, o en los próximos días. Y luego todo tipo de estudios de satisfacción, de imagen de marca, de publicidad, que al final son los que te dicen por qué la gente lleva a cabo los comportamientos de la parte superior. Mirando únicamente la parte superior y prescindiendo de la parte inferior, únicamente tendríamos cómo el consumidor se comporta sin poder tener las razones, los motivos que se llevan a cabo y poder modificarlos. Entonces, un poco estamos trabajando en esto y hasta aquí un poco la ponencia que le contamos hoy y lo que os quería enseñaros. Gracias.